¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, la ofrenda humilde Señor Jesucristo de mi corazón. La ofrenda humilde Señor Jesucristo de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto. Mis ojos en llanto en ti fijaré. Amén. 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 Amén.